Es cierto, digamos, que el sector salud se está recomponiendo, reconfigurando, y en ese proceso, pues ha dejado muchas historias de insatisfacción, pero se hace lo que se puede, y esto es lo que está haciendo por su parte Claudia Sheinbaum, entregando 25 ambulancias. ¿Se acuerdan ustedes cuando Lili Telles ofreció una ambulancia? Una, una, y no cumplió, y Lili Telles ya se ha desatado, dice que iba a ser candidata, y ahora incluso habla mal de Felipe Calderón, es el video número Z2, querida Adri. Traidor por naturaleza. Le dio la espalda a su padre político, Carlos Castillo Peraza, y después también traicionó a quien le dio la oportunidad de su vida, a Vicente Fox. Felipe Calderón se distingue por morder la mano de quien lo alimenta. Es el típico político que juega solo para él. Margarita Zavala presumía con altanería que ella sería candidata presidencial, con el pan o sin el pan. Ah, pero después del fortalecimiento de Acción Nacional se echó para atrás. Sabe que necesita el partido. Este par, Calderón y Zavala, le apuestan a la desmemoria. ¡Cuánta hipocresía! A mí ya me han preguntado si tengo algo personal en contra de la señora Zavala. Yo les digo con honestidad, no tengo nada personal contra ella. Tengo algo más fuerte que me obliga a criticarla. Soy sonorense. Y Sonora es el estado más agraviado por ella y su esposo por el caso de la guardería ABC. Que no se nos olvide que el matrimonio no quería ni recibir a los padres de los niños en Los Pinos y dejaron sin castigo a los responsables de una de las peores tragedias de México. El caso ABC. A esta mujer realmente, santo cielo, santo cielo, es increíble.